Hola a todos, seguimos con las supersticiones. Es otra historia, esta se llama Hechizo contra su enemigo principal. No necesita usted esforzarse y perdonar, como lo enseña Jesús de Nazaret. Eso es difícil. Los brujos le ofrecen un método más rápido y fácil para acabar con su enemigo. Salga de su casa, hágalo por la noche a la luz de la luna, póngase la camisa al revés y trace un delgado reguero alrededor de la casa de su enemigo. ¿Un reguero de qué? De una mezcla hecha con tres kilos de sal, algunos mosquitos machacados, siete puñados de tierra de cementerio, tres rabos de lagartija y catorce gotas de agua conjurada. Cuando pase ante la puerta principal de su enemigo, dibuje cuatro círculos conectados y finalmente rece la maravillosa oración del ajo macho. Ay, perdón la risa. Así, así son. Dice, es seguro que su enemigo seguirá igual que antes y no advertirá ningún cambio. Nada le pasará. Y es seguro que usted seguirá con el corazón rencoroso. Además, como su magia no tuvo ningún resultado, puede usted atribuirlo que alguien le había hecho un trabajo protector más fuerte o a que usted falló en algún detalle del ritual. Estas excusas son típicas para justificar el fallo de conjuros y hechizos. Pero en todo caso, usted habrá demostrado que tiene una mentalidad perfectamente supersticiosa. No le falta nada. Que usted no se fía de Jesucristo y se llama católica o católico. Es de pura apariencia. No es posible creer en Jesucristo y hacer estos rituales o rezarle al ajo macho o similares inventos. Que usted ha sido cruel con las lagartijas, con los pobres mosquitos. Por lo que sería oportuno poner una demanda en su contra ante la sociedad protectora de animales. Que, oh gran sabiduría, sabe usted hacer círculos conectados. Que tiene dinero para comprar sal en abundancia, en lugar de compartir ese dinero con algún necesitado. Que evidentemente necesita usted unas vacaciones para ver si el reposo le sirve, le ayuda para curarse de sus manías, de sus manías mágicas. Y que si en lugar de gastar el dinero y la energía en hacer conjuros, se empeñara en conocer a Jesucristo y enfiarse de él. Su corazón estaría libre de las supersticiones y de los voraces dientes del rencor. Una vecina ya anciana que hizo muy bien este ritual mágico y lo hizo a la hora adecuada y a la fría luz de la luna, pescó un catarro que desembolcó en pulmonía, que se la llevó al caposanto. Parece que la citada señora necesitaba más que siete recogidos puños de tierra del cementerio y su supuesta enemiga acudió saludable, devota y con oscuras gafas al entierro. Ay, discúlpeme, es que es increíble. Poner, y conozco a personas, las llegué a conocer. O sea, hay personas así que se creen tanto, así como también lo del calzón, que te pones rojo en Navidad y te comen las doce uvas y todo eso. Y yo no digo que alguna de esas pude haber, bueno, eso de las uvas, eso lo pude haber hecho, pero hay, o sea, demasiado. O sea, y todo por condescender, ¿no? Con la gente para, ay, no, que esta payasa. O sea, no, es tu fe en Jesucristo. La fe, todo es nuestro Señor. Tenemos que poner toda, toda, toda nuestra fe en Él. Él es el que nos ayuda, el que nos guía, el que dice si sí o si no. No, pero buscamos la rapidez. El Señor se tarda. Todo, ah, no, se tarda mucho. Hello. Se tarda porque no te conviene en ese momento. O no vas a conseguir nada con esos confuros y gastar tu dinero. Y aparte hacer, hacer el ridículo. O sea, discúlpeme, pero yo, yo hasta me río, ¿no? De mí misma, porque cuando haces eso de las doce uvas, ¿no? Y que, bueno, eso yo nunca lo, bueno, eso de las uvas sí, pero digo, otras también sacan su maleta y que para que viajen y no, no. Pues es ridículo, ¿no? Ya. Cuando eres más chica a lo mejor y te dicen y caes en la trampa y dices, ay, no quiebres el espejo, ¿no? O ay, que el gato negro y cosas así. O sea, ay, disculpe, pero es que ahora me da risa. Y bueno, ojalá a ustedes les llegue a dar también risa y nunca lo hayan hecho. O si lo hicieron, pues nada más se lo recuerden. Pero que ahora estén agarradas de la mano de Jesús y que sepan que les voy a, al final de los videos voy a poner las citas bíblicas de todo lo, de todo, de todo esto que estoy hablando y este, porque tiene que ir acompañado de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, este, pues yo, este sí me dio mucha risa y pues, disculpen. Seguimos. El quinto, quiero hacerles una entrevista para el próximo video. De hecho, está corto, no quiero alargar más este. Chao, bendiciones.